Hola que tal amigos, esta es la primer parte de ciencias sociales de la guía de EMS 2022 en esta parte vamos a ver de la página 199 hasta la página 210, vamonos a ver el video muy bien como les digo vamos a ver de la página 199 a la página 210 de la guía de EMS 2022 esto corresponde a lo que es ciencias sociales y les voy a contar que es mucho muy parecido prácticamente igual al menos estas páginas a lo que se vio el año pasado entonces lo que voy a hacer es ponerles lo que ya hicimos el año pasado les voy a poner la página que corresponde de este año y voy a agregar nada más una sola pregunta que es lo único nuevo que hay en este año y bueno aprovecho para decirles suscríbete, suscríbete, suscríbete no te vayas sin suscribirte, ayúdame a llegar a los cincuenta mil para luego llegar a los cien mil bueno, apóyame con eso, vamos a comenzar entonces con la página 199 para no escribir te voy a decir nada más lo que yo contesté pregunta número uno ¿cuáles consideras que son las causas que permiten la formación de una civilización? yo le puse la necesidad de los individuos por lo que otros pueden aportarles número dos ¿crees que es posible mantener una organización aldeana con un grupo con un gran número de pobladores? yo le puse que yo creo que no porque se requiere organización, equidad, oportunidades solución de problemas, etc. ¿qué importancia cobra la política dentro de la organización social? mi respuesta es, es importante para lograr lo de la respuesta anterior es decir, para lograr organización, equidad, oportunidades para todos y solución de problemas número cuatro ¿qué elementos se mantienen y cuáles cambian? ahí entiendo que se refiere a qué elementos de la civilización se mantienen en el periodo temprano y en el periodo siguiente o cuáles cambian yo le puse que lo que se mantiene es el espacio y lo que cambia es todo lo demás la organización política, la economía, la escritura, la mentalidad colectiva y la planificación y organización vamos a contestar este cuadro dice que ponga lo del periodo formativo y lo del periodo formativo temprano y el periodo formativo medio las cuatro características que yo le puse al periodo formativo es número uno casas de palo y paja coma aldeas número dos bueno, te lo voy a decir así contrastando en el periodo formativo temprano casas de palo y paja y aldeas en el medio lo mismo, pero además casas de élite y templos ceremoniales vamos ahora con el temprano tierras de cultivo y de casa y en el periodo medio tierras con menos disponibilidad o sea, en el temprano tierras de cultivo y de casa abundantes y en el periodo medio tierras de casa y cultivo menos disponibles número tres en el periodo temprano no hay élites de gobierno ni religiosas ni militares en el periodo medio hay élites de gobierno religiosas y militares por último, el cuarto punto para los dos en el periodo temprano no hay impuestos solo hay autoconsumo y poco intercambio en el periodo medio ya hay impuestos y comercio con eso terminamos esa página vamos a la siguiente dice ¿cuál es la diferencia entre una sociedad primitiva y una civilización? yo le puse la evolución en su tamaño organización, tecnología, etc. luego vienen aquí características que definen a una civilización y luego dice que considerando esas características tú menciones civilizaciones que conoces yo le puse Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, Mayas, Mexicas e Incas y dice que pongas con una cruz los que están en el continente americano entonces yo le puse una cruz a los Mayas, Mexicas e Incas a ver, voy a escribirlo aquí al cabo es poquito no, no, no me quiere escribir bueno, entonces así lo dejamos de las civilizaciones que marcaste cuáles se ubican en el territorio mexicano los Mayas y los Mexicas son elementos que conforman una organización social primitiva yo le puse la organización social la caza, pesca y recolección y la sociedad nómada o seminómada que sería el inciso C descarté comercio o trueque porque esa es una sociedad ya más evolucionada y la división del trabajo también ya más evolucionada entonces inciso C son causas que contribuyen al surgimiento de una civilización excepto yo le puse que la que no sería el desarrollo comercial una civilización surge por crecimiento poblacional asentamientos nómadas y mejoras de técnicas agrícolas pero el desarrollo comercial viene después por lo tanto la que subraye fue el inciso A ¿cuáles de los elementos que conforman una civilización ves reflejados en la sociedad actual? yo le puse que todos acuérdense que al decirnos elementos nos habla de escritura espacio organización etcétera todos yo los veo en las sociedades actuales relaciona el momento culminante de las culturas mesoamericanas con el horizonte histórico correspondiente acuérdense que la cultura olmeca la llaman la cultura madre este precisamente porque es la primera y acuérdense que la palabra pre es antes el clásico sería lo actual y el posclásico sería lo después entonces olmeca sería preclásico es lo primero la maya está en el clásico y la última acuérdense que fue cuando cuando los españoles vinieron a conquistar y fue la última civilización este derrotada digamos por los españoles aquí en en mesoamérica serían los mexicas o aztecas que sería el posclásico entonces sería 1b 2a 3c que es el inciso 1b 2a 3c y luego dice crees que perteneces a alguna civilización y pues obviamente que sí porque vivimos en una sociedad compleja con los elementos de una civilización en un espacio geográfico con organización política con un tipo de economía con escritura etcétera pues entonces yo creo que sí vivimos en una civilización por esa razón quiero tomarme este momento para agradecerle al usuario Womo que es el más reciente miembro de la comunidad de este canal muchas gracias por tu apoyo y bueno ya saben que quien más quiera hacerse miembro tienes que oprimir el botón unirme y el beneficio principal que estoy dando aparte de los beneficios que ofrece YouTube es que vas a tener acceso a una carpeta con los PDFs de las partes que llevamos ya contestadas así ya contestado escrito por mi completo y bueno si no quieres o no puedes unirte como miembro se entiende perfectamente solamente te pediría que te suscribas al canal suscribirse es gratis y me ayudas mucho y bueno lo primero que nos pregunta es que a que hace referencia el término Mesoamérica Mesoamérica quiere decir América Media entonces le voy a poner zona cultural ubicada en la América Media bueno las palabras en la mitad de América pero bueno así Mesoamérica es una es la única área cultural que se desarrolló en el territorio nacional actual ¿cuáles otras existen? entonces respuesta a la primera pregunta no respuesta a la segunda pregunta oasis 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 y árido América lo que sí es que Mesoamérica es la más importante porque es la que más se desarrolló y luego aquí en el mapa vamos a ubicar esas tres zonas culturales fíjense esto que está aquí es árido desértico de clima difícil por eso esa parte es árido América y luego esta parte de aquí es un oasis en medio de todo lo árido por eso esa parte se llama oasis América y de la mitad de México hasta donde empieza Suramérica eso es Mesoamérica muy bien terminamos la primera página vamos con la siguiente dice que pongamos las características de estas tres zonas entonces yo comencé poniendo aquí árido América ahí le ponen América a ustedes y aquí le pongo oasis América ustedes le ponen América este yo le puse cuatro puntos y que pudiera diferenciar los cuatro puntos en las tres columnas o sea que se visualizará que diferencia hay entre los tres el primero le puse que es árido y seco el de oasis es semiárido y mesoamérica es clima variado eso en cuanto al clima vámonos en cuanto al tipo de poblaciones o de personas aquí eran nómadas andaban de un lado a otro y en los otros dos eran sedentarios que no es lo mismo que lo que pensamos hoy de sedentarios hoy de sedentarios es que no hacen ejercicio pero en cuanto a las culturas se refiere a que estaban establecidos en un solo lugar no andaban de un lugar a otro bueno los de aridoamérica habitaban en cuevas los de oasisamérica en pequeñas poblaciones poblados le voy a poner y los de mesoamérica tenían aldeas templos ya más desarrollada la arquitectura y luego se dedicaban los de aridoamérica a la caza pesca y recolección los de oasisamérica a la pesca no pesca no porque no había donde pescar pero a la caza y a la recolección y aparte nace la agricultura o un poco de agricultura o algo así y acá ya hay agricultura más desarrollada como su su actividad principal aunque hubiera un poco de gente o que en poca cantidad también cazaran y recolectaran ya lo principal ya era la agricultura y bueno esas son las diferencias que yo puse puse cuatro en cada columna ¿cuál es la razón por la que mesoamérica cubre más cobra más relevancia sobre las otras áreas culturales es que tenían más recursos naturales le voy a poner el desarrollo alcanzado en todo sentido así lo voy a poner porque la siguiente pregunta nos dice que porque alcanzaron el desarrollo entonces ahí es donde voy a poner gracias a la abundancia de recursos naturales ok y luego nos habla de la cultura olmeca lo lees tú completo yo te platico el pequeño resumen de lo que yo leí que bueno que se desarrolló del 2500 antes de cristo al 200 después de cristo que significa habitantes de la región del hule estuvieron en veracruz y tabasco en su religión hacían culto a la serpiente emplumada y este tuvieron influencia de todo tipo en todas las culturas de mesoamérica por eso se llama la cultura madre por ser la primera y por la influencia que tuvo en las demás que vinieron después su clima en la región en la que estaban era cálido húmedo y siempre había agua estaban en la selva tropical ya tenían escritura y también calendarios y este tenían rutas comerciales con con otras regiones intercambiaban piedras como jade obsidiana y este eran politeístas y además de la serpiente emplumada también rendían culto al jaguar ese fue mi resumen de esos dos párrafos y luego pregunta que por qué razón la civilización se considera la cultura madre es lo que mencioné ahorita es por su antigüedad y la influencia cultural y religiosa en las culturas posteriores ok continuamos bueno viene el preclásico y luego que completes el siguiente sería clásico ahorita te digo de qué estamos hablando y luego posclásico esos tres son periodos en los que se desarrollaron las civilizaciones de mesoamérica y nos pide que pongamos características de cada uno yo al primero le puse aquí si vamos a escribir un ratito se adopta agricultura hay que raro ahí está agricultura aldeas y sedentarismo otra característica es que crece las las poblaciones aparecen los estratos sociales le voy a poner estratos nada más que quiere decir que ya hay diferencias entre lo que posee la gente ya hay quien tiene más y quien tiene menos y luego gobierno organizado en el clásico gobierno organizado y centralizado urbanización o sea que ya hay ciudades con desarrollo colonización del norte o sea que hay quienes viajaron a la zona norte después de mesoamérica colonización del norte para formar poblados diversidad regional regional quiere decir que si viajabas de una parte a otra de toda la zona ibas a encontrar diferencias en sus en sus formas de hacer las cosas en sus formas de organizarse y en el posclásico hay conflictos bélicos entre las regiones reducción del área geográfica le voy a poner del área nada más y alianzas políticas entre regiones acuérdense que ya en el posclásico es cuando ya llegan los españoles es como estaba el área de mesoamérica a la llegada de los españoles ok página 168 dice que escribamos características culturales sociales y políticas de la cultura olmeca entonces ahí ya dice que la religión politeísta yo le agregué que culto a serpiente emplumada que es Quetzalcóatl o no sé cómo le llamaban ellos pero los mexicas le llamaron Quetzalcóatl este la escritura uso de escritura y uso de calendarios sociales le puse rutas comerciales y el mismo comercio y políticas le puse gobernantes considerados descendientes descendientes divinos ok eso que acabamos de escribir es lo que nos pide es que escribamos similitudes entre la cultura olmeca y las civilizaciones que vinieron después de la olmeca eso es lo que yo este encontré de acuerdo a lo que venía escrito en los párrafos que leímos bueno página 169 dice que relacionemos las columnas de civilización de acuerdo con sus colores con su respectiva ubicación respecto al actual territorio mexicano ok creo que los olmecas nos los está poniendo como ejemplo porque ya viene la respuesta porque vienen amarillo entonces olmecas son estos que están aquí que tallaban la piedra y que formaron cabezas colosales de hasta 20 toneladas y habitaban en veracruz y tabasco yo le voy a poner aquí una o y una o de olmeca y luego vamos a buscar la de los mayas los mayas bueno aquí está fácil de que habitaban la región de yucatán salvador honduras belice guatemala y su descripción vamos a ver bueno yo ya la tengo acá escrita a ver es la última que dice que comenzaron su desarrollo desde el periodo preclásico y sus existieron hasta el postclásico desarrollaron grandes templos etc estos serían los mayas y luego vamos con los teotihuacanos ellos están en el valle de méxico y la clave aquí está en que la pirámide del sol y de la luna son los teotihuacanos y luego los zapotecas los zapotecas ellos estuvieron en oaxaca bueno aquí zapotecas en oaxaca es la segunda dice se autonom se autonom autonom la gente de las nubes esos serían los zapotecas y luego los mexicas por último pues sería la que nos queda que sería esta y esta estuvieron en el valle de méxico y surgieron en el postclásico gran desarrollo cultural religioso pueblo bélico y bueno y su autoridad máxima era el tlatoani y con eso terminamos ese ejercicio espero se haya entendido pues ahí le puse en la esquinita con cuál se relaciona cada cuadro ok dice ahora cuál es o cuál o cuáles culturas se ubican en el periodo postclásico serían la maya y la mexica parece que los mexicas son los mismos que aztecas qué opinas de este periodo de encuentro entre civilizaciones mesoamericanas y los españoles que llegaron a nuestro territorio eso te lo voy a platicar porque ya se me hace que estoy escribiendo mucho lo que yo pienso de eso es que es positivo porque de ahí nació lo que somos nosotros actualmente pero que pues ojalá hubiera sido un poco diferente en cuanto a a las matanzas que hubo y en cuanto a la destrucción que hubo que se hubiera valorado más la vida y que se hubiera valorado algunas cosas como la arquitectura o conocimientos porque acuérdense que quemaron todo lo que tenían escrito y derribaron templos y derribaron estructuras y construcciones entonces eso es lo que yo pienso que es valioso porque de ahí venimos pero que pudo haberse valorado más la cultura y lo que ofrecían para tratar de preservarlo y aquí es donde viene la pregunta que es nueva la que no viene en el material del año pasado sino que es nueva y dice así página 209 dice a lo largo de la sesión hemos observado diversas características culturales políticas y sociales de las civilizaciones mesoamericanas algunas de estos rasgos puedes observarlo en el presente y la respuesta que yo le puse fue sí aún usamos palabras tradiciones comida etcétera especialmente se nota en el tipo de comercio dentro de la ciudad de México y ahí me refiero por ejemplo a los tianguis que si tú ves los dibujos y las maquetas del México prehispánico donde la gente ofrecía sus productos en pues sí en este tipo tianguis o mercados tú lo sigues viendo nada más que ya con productos modernos con moneda moderna con con la modernidad a su alrededor pero en la esencia tú observas que es igual a lo que se vivía en esas otras épocas lo que quiere decir que es una tradición arrastrada una costumbre arrastrada y muy buena bueno entonces ahora sí vamos con la siguiente pregunta de la parte que dice evaluación ¿cuál de las siguientes opciones representa una característica que permitió el desarrollo de Mesoamérica? ya habíamos dicho que los recursos naturales abundantes son usos que se le dieron al maíz en las sociedades fíjate lo usaban con un papel ceremonial y para su gastronomía eso es principalmente y luego también lo usaban para intercambiarlo por otros alimentos entonces la que yo puse como excepto es la alimentación de animales la verdad no estoy seguro si le podían dar las sobras a los animales o algo así pero por descarte esa es la que la que puse lo que sí es seguro es que lo principal no lo usaban para los animales porque era demasiado valorado tanto para comerlo como que lo tenían considerado como algo sagrado entonces también le pusimos inciso C y luego aquí dice que ordenemos cronológicamente bueno acuérdate que los Olmecas fueron los primeros entonces primero va el 2 entonces ya tiene que ser esa pero vamos a checar después los teotihuacanos estuvieron en el clásico y los mexicas en el posclásico entonces es primero el 2 luego el 3 y luego el 1 que sí efectivamente es el inciso B y luego esta pregunta ya había venido en la parte anterior que hicimos en el video anterior quedamos que primero era la Olmeca en el preclásico y luego la Maya en el clásico y luego la Mexica en el posclásico por lo tanto queda 1B 2A 3C que es el inciso B y con eso terminamos acuérdense suscríbanse 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 compartan el video y denle like y nos vemos en el siguiente saludos muy bien pues eso es todo por esta parte vamos a vernos en el siguiente video no te olvides de suscribirte 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 y en el siguiente video continuamos con la página 211 en adelante nos vemos vamos a ver